Alimentarse bien para aprender mejor. Está comprobado que la buena alimentación de nuestros estudiantes contribuye no solo a su permanencia en el sistema educativo, sino también a elevar su desempeño en la escuela, ya que mejoran sus niveles de atención. Por eso el Ministerio de Educación lidera el Programa de Alimentación Escolar PAE, que brinda un complemento alimentario a los estudiantes de las instituciones públicas del país. Su objetivo es aportar, durante la jornada escolar, macronutrientes como los carbohidratos, las proteínas y las grasas, y micronutrientes como el zinc, el hierro, las vitaminas y el calcio, que necesitan nuestros estudiantes para aprender adecuadamente. Este programa entrega diariamente más de 4 millones de raciones que benefician a niños y jóvenes de más de 1,100 municipios y corregimientos del país, pero la meta es lograr, de manera gradual, la cobertura universal. Para alimentar bien el pensamiento y el espíritu, primero una alimentación sana y deliciosa.